¿Y tenés las recomendaciones de Flow? Tenés unas recomendaciones de Flow. ¿Cuáles son? Como les gusta la música y las biopics, les traigo la película de Bob Marley. ¡Muy bien! ¿One Love se llama? Esto es Time Flow. Time Flow está muy buena porque muestran otro lado de él como artista que fue muy revolucionario y te muestran todo lo que era Jamaica y lo peligroso que era y nunca te lo imaginás. Singing Don't Worry. Muy buena. ¿Delfi la segunda? Fake Famous. Que hacen como un experimento social donde ponen a diferentes personas que no son influencers, les compran seguidores y la idea es probar si funcionarían como influencers. Me encanta. Después tenemos una serie española con Oscar Martínez. Son buenas las series españolas. Me gusta, me gusta. ¡Ah, Oscar Martínez! Creo que es de las que más disfruto. Es una especie de succession. Bueno, después tengo un amigo de la familia que también está en Flow con... A Friend of the Family. Muy buena porque también está basada en hechos reales. Se hace muy amiga esta familia que es como súper estructurada, estamos hablando de 1970, que empieza a secuestrar a la hija de la familia y varias veces. Uy, la quiero ver, la quiero ver. Yo quiero ver todo, ¿eh? El fin de semana voy a hacer maratón en Flow. Gracias, Delphi, por tomarnos los recomendados de Flow.